No me siento segura en la noche, ni en mi casa, ni en la calle. En la calle siempre ando alerta. Traigo conmigo un llavero para que en caso de un ataque me defienda yo cuando me no so con el llavero. Procuro no salir después de las 7 de la noche. Y en mi casa pues tengo todo atrancado. A la fecha no me ha pasado nada, pero viendo todas las noticias y toda la situación pues ya no dan ganas de estar a altas horas de la noche. Creo que la inseguridad por 12 años, no es reciente, ha sido tremenda. No nos sentimos seguros, tenemos mucho miedo. Incluso hemos leído que ha habido varios asaltos a casas particulares al mediodía. Y ya como que la delincuencia se ha hecho cínica. La asalte en que me encuentre personas pues a lo mejor malas, no sé. Desconfiamos hasta de la sombra porque ya no sabemos ni qué va a pasar ni en qué momento podemos ser pues víctimas de la injusticia que está prevaleciendo ahorita. No nada más acá, en el estado, en el país. La inseguridad reina desde como a las 6 de la tarde. Es imposible salir porque si no nos asaltan, nos secuestran. Entonces realmente mejor todos en casita desde buena hora. Bueno, de la próxima administración que va a tomar Yunes Linares, Miguel Ángel, espero y confío y si no se lo reclamo, que él cambia totalmente la impresión que tenemos actualmente del gobierno corrupto priista. Claro que la corrupción no solamente se da en el PRI. Pues que cumpla sus promesas, sí, eso es lo que esperamos, que ya nos dé esa tranquilidad de poder estar a la hora que uno lo desee y que no sienta uno esa aprehensión por ver qué puede pasar. La verdad es que creo que le va a costar un poco de trabajo. Lo que en 12 años permitieron, en dos años es un poco difícil. Creo que tiene buenas intenciones y lo apoyamos en todo lo que venga. Es, no sé, que aumente la seguridad, que implemente programas, este, algún, medidas preventivas más, ya no como las tradicionales, las de siempre, sino otras, no sé, diferentes, que busque ideas mejores para que la gente se sienta más segura. Sí, y pues esperamos que el próximo gobierno, pues sí, haga algo en beneficio, ¿no? Como dicen, se ve difícil porque, pues lo que ya viene arrastrando años atrás, no se va a poder componer en dos años, pero pues que se vea algo. Bueno, pues yo espero que realmente haga algo, ¿verdad? Porque tantos años de corrupción de estar todos unidos, la policía y los zampones, porque yo creo que deben de estar de acuerdo, porque la policía siempre llega después y si llega a tiempo resulta que no tiene detenidos, no los pudo agarrar, todos huyeron. Entonces, pues yo pienso que sí, debe de poner mucha, pues enfocar muchas de sus energías, principalmente en seguridad.